Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Skyward Zor En el capítulo anterior encontramos el volcán de Eldin Y obtuvimos los guantes para excavar Y en este episodio subimos aquí las escaleras que estaban antes Y podemos ver que aquí está un campamento base de los enemigos Pero básicamente no hay mucho que encontrar Hay potes, hay un lugar para sentarse, para sanar Y también tenemos otros hoyos para buscar cosas 11 rupias Nada, nada, nada Por aquí hay un lugar para sentarse como dije antes Y aquí hay dos casas que tienen potes Pero nada muy importante Uh, una rupia, justo lo que quería Pero lo que es importante acá es Son estos hoyos ¿Por qué hay otro lugar para excavar? Otra rupia, perfecto Y de a mí ya se acaba de resetear solo No, me equivoqué Aquí hay tres hoyos Así que vamos a tomar cada uno para ver a dónde nos llevan Yo sé que el del medio nos lleva a la parte muy importante Ok, hay un cofre acá Para, 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 pam Y encontramos un mineral del DIN Estas piedras robustas tienen un video peculiar Bla, 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 bla Ya lo habíamos leído Vamos a intentar otro Otro hoyo El derecho nos lleva a Ninguna parte Esto simplemente para mostrarles todas las salidas de los hoyos La verdad yo sé lo que hacen Pero creo que es importante para un buen Let's play mostrar todas las salidas posibles A las situaciones Podría simplemente haberle mostrado que el del medio era correcto Y llamarlo el fin del mundo No sé, decir algo Pero es importante mostrar todo Porque uno nunca sabe cuándo se puede equivocar Yo puedo decir que aquí no hay nada Pero de repente me tiro por el izquierdo Y BAM Caigo en 700 rupias por decirlo así Pero como pueden ver no hay nada Así que sigamos hacia la próxima parte Del mapa Que es por aquí Y como pueden ver Hay de no Más amigos ¿Cómo se llama? Focas de fuego Ah, me asustó ese tipo Rayos, que susto ¿Cómo se te ocurre excavar justo encima de mí? Jejeje, te entiendo Cuando empiezo a cavar No paro hasta saber Que hay dentro del agujero Puede haber rupias Mineral del DIN Corazones Siempre es una sorpresa Así que ya sabes En cuanto veas un agujero Empieza a cavar Eso ya lo estaba haciendo Avancemos Lamentablemente está lleno de estos tipos En algunos no En algunos Hay espacios para cavar Como acá Aquí hay corazones No los necesito realmente Vamos por acá Y como podemos ver Aquí hay bombas ya Para poder Empezar a Dinamitar todo ¿Dónde hay uno? Aquí hay uno No, para abajo Uy, no voy a alcanzar Ouch No, lo me dio Lo maté Ajá Ajá Te maté A ver Esta pared Parecerá que se puede romper No sé si será como El otro Zelda Que suena distinto Como pueden ver Suena distinto Es clásico De los celdas Que las partes Bueno Distintas Suenan distinto Suena algo obvio Pero Es así La regla es así No voy a alcanzar a llegar Ve Nada se alcanzaba a llegar Y encontramos un cofre Vamos a ver que tiene Para 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 Un Consiguió una rupia de plata Que quizás no lo sepa Pero vale 100 rupias ¿Verdad que hay que saltar de alegría? Sí Uy Para 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 Que felicidad Ok Realmente no me acuerdo Donde estaba la salida Vamos a ver que hay acá Rupias Rupias everywhere 8 para ser exacto Estoy casi a las 500 rupias Tengo Un montón Loquísimo de dinero Creo que por acá fue donde vine ¿No? Claro Por aquí es donde vengo Así que hay que buscar Otra salida ¡Auch! Habían bombas ahí No las vi Como pueden ver La salida está por ahí Así que De hecho solo queda Acabar con Este de acá ¡Bum! Adiós ¡Ah! Botó un corazón Se puede sentir Lo sube por el sonido del ¿Cómo se llama? Del Del corazón saliendo de él ¡Ja! Su corazón saliendo Lleno de sangre Conozco esos ruidos Ok Sigamos acá Podemos ver que hay un lugar para salir Con una gran Fuente Bien Encontramos esto acá Que es una almeja Bambarina Una almeja Bambarina Ya hemos encontrado un montón de ellas De hecho esta es nuestra octava Así que supongo que No es ninguna sorpresa para nadie Vamos a acabar aquí para Obtener más dinero ¡Dinero! Rupias Lo más importante En la vida Las rupias Vamos a ver Aquí habían Dieciséis Y aquí Vamos a encontrar Un agujero de De aire Así que antes de subirnos a ellas Porque No sé si notaron Pero cuando pasé la espada Por ahí De celda Dice que por aquí Hay una señal muy grande de ella Así que Hay que seguirla ¡Vamos arriba! ¡Woo! ¡Woohoo! Ok, hemos encontrado Creo que dos O tres Cubos divinos Ya se me olvidó Diablo Ah no, hemos encontrado tres cubos divinos ya Ahora me acordé cuál era el tercero Que se me había olvidado Aquel que no pude No pude lograrlo a la primera Me muere a corto plazo fallando Ok, cinco rupias más Siempre es bueno tener un par de rupias más Ok, el único camino Que nos queda hacer por ahora es por acá ¿Dónde hay otro Mokma? ¡Ah! Y ahora un tipo verde Hace un segundo pasó corriendo por aquí Una mujer de negro Que parecía de tu misma especie ¿Es amiga tuya? ¡Puede ser celda! Parece que un abismo insalvable, ¿no? Pues esa mujer saltó Y lo pasó sin tener que hacer ningún esfuerzo ¿En serio? Ese salto fue increíble ¡Qué prodigio! ¿En serio saltó celda? No sabía que podía hacer Todas esas cosas Ok, esto se está abriendo De la nada No sé por qué Y además celda no viste de negro Creo que es lo más importante ¡Tú! ¡El elegido de la diosa! ¡Ah! Ya está vestida de negro Celda está por aquí ¡Deprisa! Ok, tenemos que seguirla Primero quiero ver ¿Qué había por acá? Aquí Si colocamos Esta bomba acá Esperemos a que explote Y de hecho Será una manera De cortar el camino Ya estamos aquí de nuevo ¿Se acuerdan? Así que es Un lindo desvío Así que ahora Tenemos que hacer todo el camino Cuando queramos venir para acá De nuevo Vamos por acá Aquí hay otra estatua Aquí hay bombas No sé para qué Debe ser para algo Estatua de ave No sé para qué La selecciono Pero es mi pequeño Mi pequeña manera De pensar Mi pequeña manera De actuar Digo yo Corazones Y rupias Las rupias más importantes Que el corazón No lo olviden Trece rupias Vamos a Ir por acá arriba A ver qué hay Probablemente otro atajo ¡Ah! ¡Aliájense mi Malditos! Por aquí Como pueden ver Hay algo de Arena Que nos lleva Hacia allá arriba Pero no quiero Venir por acá Al tiro La verdad Quería ir hacia el otro lado Donde estaba Esa cosa llena de piedras Tapado Vamos a usar una bomba Vamos a ver Si alcanzo a llegar ¡No! Voy a alcanzar No, no alcanzo Parecía ser que No se puede Vamos a intentarlo De nuevo Una vez más Esta vez con más rapidez Y vamos a lanzarla Directamente desde acá ¡Ahora! ¡Llegaste! No llegó Bueno parece que no se puede Último intento ¿Les parece? Estoy bastante seguro Que no se puede O quizás yo soy Simplemente malo Para esto No, no se puede No alcanza la piedra Ahora sí Vamos para el lado Que tenemos que ir Realmente Solo quería probar Si se podía Con la bomba Aparentemente no A ver si se me olvidan Todas estas cosas Y para subir Hay que apretar el A Como loco ¡Aaah! Tener cuidado Que no se den cuenta Porque si no te van a botar ¡Muere! Mira Y caen rodando ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Y explotan al final Eso siempre me hizo sentir feliz De alguna manera Hacerlos que se cayeran Vamos a ver una semilla Aquí para Nuestro R soltera Un corazoncito Que necesitamos Y aquí hay algo Que se puede romper Así que vamos a tirarlo No importa de dónde Va a rodar solo Y lo rompimos ya No se para qué Tire la otra bomba Vamos por acá Y vamos a encontrar Que por acá Es Otro atajo ¿Se acuerdan que aquí está Maldicio? Así que es bueno Saber los atajos De este juego En caso que quieran saberlo Y lo necesiten Porque lo van a necesitar Más adelante en el juego Saber volver Es importante Recuerden que en los juegos De Zelda Hay mucho Mucha vuelta atrás Hay que volver mucho Como podemos ver Está Bueno Además del medidor Este tipo está con una piedra Esperando para lanzárnosla Así que vamos a usar Nuestra rosa soltera Y La vamos a dar a él Oh wow Vamos a ver si le puedo dar No le puedo dar Ahí le damos Y se le cae la piedra Y se muere Por el aplastamiento Así que ya saben Cómo asesinar gente Pidenle que Agarren algo fuerte Y después le atacan Con una rosa soltera Aquí hay una batalla grande Contra Estos tipos Oh Deja de defenderte De nuevo Tú también Y como se imaginarán Los tipos seguirán viendo Viniendo hasta que Acabemos con el tipo Que los llama El cual está allá arriba Así que Qué tal si Usamos una bomba Que hay por acá Igual no No parece que viene nadie más A ayudarlo Simplemente vamos a acabar con él Haciendo explotar su casa Ayuda Pum Lo siento Estás muerto Por aquí por la izquierda No hay nada Aunque se ve que puede estar Como pueden ver Cómo suena este Cómo suena este Podemos ver que ese lugar Se puede Dinamitar Así que agarramos una bomba Bueno acá también de hecho Vamos a poner una acá También Y coloquemos una Acá también Antes de que explote Perfecto Y ¿Qué hay? Perepen Pum Veinte rupias Perfecto Ya tenemos Seiscientas rupias Seiscientas Me gusta decirlo así Bien cargadito Escarabajos Hay que atraparlos No Hay que tener cuidado Con pisarlos Porque al pisarlos Se mueren ¿Quién diría Que aplastar un escarabajo Provocaría su muerte? Si podemos ver Por aquí ¿Qué hay? Realmente no me acuerdo Vamos por acá Para ver qué hay Ah Aquí está De veras Encontramos otra parte Del juego Importante Por lo demás O sea No es importante Es un minijuego De hecho Si vamos por aquí Podemos ver Que alguien está excavando ¿Quién podrá ser? Es otra Mogma Pero esto es un poquito Más Distinto Es tu primera vez ¿Verdad? Es un orgullo Yo soy el gran Nabucco Y me encargo Del juego De agujeros y rupias Saca rupias Hasta que no puedas más O hasta que salga la bomba Claro Quedes jugar Agujeros y rupias Así que ¿Qué tal si jugamos Agujeros y rupias? En el nivel Es perto de más bombas Pero también Las rupias son de mayor valor No lo olvides El que no riesga No gana La partida cuesta 70 rupias Juguemos uno Básicamente Este juego es como El buscaminas O sea Hay rupias Que valen más Que otras Y por cerca De las rupias Que valen más También hay más bombas Así que vamos a elegir Una de azar Primero Encontramos La rupia de plata 100 rupias Inmediatamente Así que Intentemos No acercarnos A las que están Cerca de él ¿Qué encontramos? Oh Rupia Rupobre Oh Me quitó 10 Qué triste Vamos Abramos esta Oh La bomba Se acabó Como pueden ver Un juego bastante simple ¿Dónde había Otra rupia? Uh Muy cerca de ahí Donde estaba yo Maldita sea Esta vez has logrado Encontrar 100 rupias Bueno No está nada mal Estarás contento ¿No? Creo que te vendría bien Intentarlo de nuevo ¿Qué me dices? No gracias Solo quería mostrar Este minijuego Ok Así que Con esto Bueno También Si usamos Nuestro Pequeño Resoltera En estos cristales Que hay acá De hecho Muy bien Sacamos rupias De ellos Nada mal De hecho Ese parece plateado Quizás no de algo importante Tarán Oh Es una rupia negra No puede ser Yo pensé que era plateada Rupia negra Que nos quita 10 rupias Bueno Básicamente Eso es lo que quería mostrar En este minijuego Así que Creo que es un buen momento Para terminar el episodio de hoy Así que en el próximo episodio de The Legion of Zelda Skyward Sword Vamos a estar Aventándonos más Y tratar de llegar al templo Nos veremos en aquella ocasión Adiós El próximo episodio de